Hola chavales, ¿qué pasa? Bienvenidos a un vídeo más. Primero quiero dar un saludo a Marcelo Valverde, que pertenece a una asociación que se llama FIDA la San Sebastiana, y son de Chile, y se dedican a reunirse una vez al mes a regalar conocimientos, bueno, regalar artículos y compartir conocimientos de principiantes, cosa que hago yo, o que hacen muchas personas sin ánimo de lucro. Así que allá va mi saludo a Chile, y sobre todo a Marcelo Valverde por ponerte en contacto conmigo y ofrecerme una videoconferencia para tu gente en Chile, ¿vale? Estoy dispuesto a ello, y totalmente agradecido. También que no quiero ser pesado con los saludos, pero bueno, Aquatips, hay muchos Aquatubers que me están apoyando cuando he empezado desde cero, sin criticar a nadie. Y entonces, estoy reflexionando sobre qué crees en YouTube, si, por ejemplo, cómo se desmonta un Kessil, y qué tecnología lleva dentro, qué es lo que el espectro de los lúmenes, por ejemplo, este hombre que estoy nombrando es un máquina, es un máquina con las luces LED, ¿vale? En colores y en todo. Entonces, no sé si queréis aprender o entretener, porque hay canales que, perdón que os nombre, no es porque os quite prestigio, ¿vale? Pero yo ahí tengo una cámara, que es una Canon 700D, me he comprado un trípode y me he comprado un micro para que me escuchéis bien y todas esas cosas. Eso ya lo he dicho en el directo, ¿vale? Pero bueno, lo vuelvo a repetir. Y resulta que se llama Acuarios 4K, Acuarios HD. Pero luego vas, yo porque disfruto de YouTube, por ejemplo, en una pantalla grande, me gusta ver los vídeos de calidad. Pero Acuarios 4K, que un saludo desde aquí, me encanta vuestro Acuario, vuestro Acambario, pero solamente enseñáis mantenimiento, ¿vale? Yo también puedo enseñar mantenimiento del mío y que me siga quien quiera. Entonces, no sé si daros información y enseñaros cómo reproducir plantas, enseñaros cosas sobre las plantas, que es lo mío, los Acuarios plantados, o simplemente mantenimiento y entretenimiento. Porque, por ejemplo, si os fijáis en mi canal, el vídeo que tiene más visitas son o donde se ve mi cara lo primero, o el vídeo que tiene más visitas es una visita a una tienda. O sea, entretenimiento, no queréis aprender. Entonces, yo a todo lo que... No sé ahora mismo qué voy a hacer, pero estoy entre medias, voy a seguir con el canal y, bueno, haré vídeos de relleno, como hacen otros canales. Hola, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos y os enseño mi Acuario y listo, ¿vale? Y así, porque el YouTube es la tele del futuro, ya mismo ya no pones el canal que tú quieras, simplemente tienes los canales que tú quieres, tú abres mi YouTube y solamente salen Acuarios, ¿vale? Por eso os digo. Entonces, yo no sé lo que queréis. Así que nada, os dejo con mi Acuario en el estado que está, después del sifonado que le di en directo y limpio los cristales y tal. Y, bueno, estoy toda mía con la Ambulia experimentando los lúmenes y la intensidad y el color que necesito para que la Ambulia se me ponga bonita. Mira qué sencilla la Ambulia. Pues no consigo ponerla bonita y, bueno, estoy experimentando ahora mismo con la Ambulia. Una planta fácil y, bueno, es de bajo requerimiento, sí, pero los nudos me salen muy separados. Así que nada, un saludo especialmente a Marcelo Valverde de Chile y, nada, ponte en contacto conmigo y a Ciclidos Anclos también que no lo he nombrado. Eres un máquina. Espero verte rápido y pronto. Así que nada, os dejo con la intro y con mi Acuario. Bueno, chavales, pues aquí tenéis mi Acuario. Como veis no tengo trípode, hay movimiento, lo siento. Se ve reflejo del Ciclidos, pero bueno, esta raíz es la raíz que tuvo en el grupo bastante confusión porque la cogí de un pantano que ya estaba sumergida. Para mí está en la parte preferida de mi Acuario, la zona de las Anubias. Está totalmente preciosa. Desde arriba se ve precioso. A mí me encanta. Como técnico tengo los Ciclidos. Y bueno, ¿el estado de mis peces? Pues precioso. La verdad es que está consiguiendo el punto que yo quiero. ¿Qué pasa? Que nunca he llegado al punto que yo quiero. ¿Por qué? Porque siempre estoy regalando plantas. Se me ven el reflejo, cosa que parece que le gusta a la gente. No valora las cosas, el trabajo y la edición de un vídeo. Entonces este vídeo no va editado. Aquí está el experimento que yo digo. Si os fijáis en los nudos de la Ambulia, uno más separado, otro más largo. Y voy variando. Pero sin embargo ahí está muy bonito el colorido. Y bueno, también con la iluminaria, hacer que si... ¿Qué os digo yo? Es diferente. Hay muchas sombras y bueno, hay que tener en cuenta a dónde colocar los troncos y demás. Aquí os voy a hacer un poquito de publicidad, como hace todo el mundo. Acuérdense de suscribirse, darle a like si os gusta el canal. O si os va a gustar, porque esto tiene un futuro, ¿vale? Y bueno, estos troncos los tenía yo emergidos. Los he logrado ya de sumergir y están medio colocados, ¿vale? Hasta que, bueno, como veis necesito una poda de Sagitaria urgente, pero fijaros cómo está el sustrato. ¿Vale? Está totalmente limpio. Y bueno, ahí están las plantas. Muy bien, todo correcto. Ahí está ese Cristocorín que me encanta. Que tengo las cuatro variedades. Me encantan los Cristocorines. No me caliento, como siempre digo, no me caliento la cabeza en mis acuarios. Pongo bajo requerimiento, aunque fijaros el CO2 como lo tengo. ¿Vale? Aquí lo tengo. O sea, aquí no se aprecia el color, pero está en amarillo. Está bastante alto. Y bueno, pues este es mi acuario, señores. Así que nada, espero que el próximo vídeo lo haga con la Canon. Otra cosa que os voy a decir. Mi acuario es de 720 litros, ¿vale? Fijaros en la cantidad de CO2 que he hecho en mi acuario y en el fotosíntesis. ¿Vale? O sea, eso es otra cosa que quiero que tengáis en cuenta. Y a la hora de abonar y otras cosas que quiero enseñaros. Pero bueno, este vídeo ha sido un poquito crítica en plan ¿Qué queréis? Y ¿Qué quiere que os enseñe? ¿Vale? Porque no lo sé. La verdad es que no lo sé. Ya no sé qué enseñaros. No lo sé. Así que nada, chavales, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Que seguramente estará más currado que este. Seguramente que os gustará más que un vídeo del móvil. Seguramente tenga buena información o no. Espero que os suscribáis y que sigáis contando conmigo tanto a los Aquatubers para las quedadas a los que sean al aficionado. Porque a las tiendas las odio, ¿vale? Porque las tiendas te hacen un vídeo y te dicen ¡Oh! Y se me han puesto enfermo los peces. Tengo aquí este producto. ¡Uy! ¡Qué bonito! Sí, porque es el único que me queda y lo tiene que vender. Y tal, tal, tal y lo he echado y mañana hago otro vídeo y te dice que el problema se ha solucionado. Pero el problema no ha existido nunca. Así que no os dejéis caer en los canales que son tiendas. Aquatips, Ciclidos and Cloth y Aquarius con Andanco. Hay muchos Aquatubers, ¿vale? Así que nada, yo espero conoceros todos en persona, sentarnos, hablar de nuestro hobby, no de nuestro negocio y nada, chavales, que aquí os dejo con la planta más bonita de mi acuario. Que por cierto, ya os contaré la historia sobre ella si llego a ella, ¿vale? Así que nada, un saludo y el vídeo queda hecho. Vídeo de relleno.